En ruinas quedó prácticamente la humilde vivienda de María Luisa González en la invasión tierra prometida en la ciudad de Valledupar. Vecino, la casita cogió juego y como yo tengo un hogar de bienestar, lo primero que cogió juego fue la sillita, el poco de plástico. La casita era de pura tabla, todo eso se quemó enseguida. Llamamos a los bomberos, usted sabe que ellos tardan, porque no es fácil venir enseguida. Y cuando hicimos bella, lo importante es que estamos vivos. Un bebé estuvo a punto de estar alcanzado por las llamas, pero el auxilio a un vecino evitó que fuera mayor la tragedia. Llamamos al bebé, ya había candela, pero un vecino de una de los sacó y se lo llevó. Las llamas consumieron en su totalidad muebles y enseres de la humilde vivienda, dejando daños estructurales, el techo y todo lo que conformaba la pequeña vivienda. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri.